Los libros de poemas y las fotonovelas, la neta, que hueva, que hueva, que hueva Hey que tal boys, como están? Espero que estén muy bien, el día de hoy vamos a hacer un misterio que en serio, este misterio tengo ganas de hacerlo desde hace más de 6 años wey Es uno de mis misterios favoritos, les voy a contar una historia que supuestamente pasó, no? O sea es como digamos una leyenda urbana, que si no sabes una leyenda tiene partes de verdad y partes de fantasía Básicamente había un músico, no? Era un músico de los años 20, se llamaba Robert Johnson, aquí están viendo una foto Este chico ya sé es feo, es feo, ya sé que todos están wey, está bien feo, ya sé Independientemente de que si está feo o está guapo, Robert Johnson era un músico, no? Muchos dicen que Robert Johnson era malo tocando la guitarra, que de hecho él iba a tocar y la gente le aventaba huevos, no? O sea decían, guau carla quiten ese wey, y le aventaban huevos a Robert Johnson Un día de repente Robert Johnson empezó a tocar la guitarra y había mejorado, o sea nadie supo por qué mejoró de la nada La leyenda dice que un día Robert Johnson iba de regreso a su casa y pasó por una encrucijada, no? El cruce de caminos, eran cuatro caminos donde se cruzaban y ahí se encontró con un señor de traje, un señor de traje elegante Que le ofreció un trato, no? Le dijo que le diera su alma y que todos sus sueños se iban a cumplir Así que Robert Johnson aceptó el trato, vean esta imagen, es un dibujo hecho por un fan de esta historia Da un poco de miedo este tema, pero a mí se me hace también muy interesante, no? O sea imagínense ir caminando, que alguien de traje les ofrezca un trato, o sea está raro Supuestamente es un pacto con el demonio Algo que está muy extraño es que muchas canciones de Robert Johnson hablan de estos temas, no? De hecho tiene una que se llama Crossroads, que es básicamente donde se encontró supuestamente con el demonio Ya les conté la historia, ya sé, soy un gran narrador de historias, wey, o sea en serio que onda Me la rifo contando historias, vamos a robarnos este coche, no este no, este Este es el que se me antojó, me voy a llevar este coche, a ver que pasa con la señora de arriba Oh, se queda flotando Vamos a buscar al demonio GTA V con este coche rojo Este es uno de los gameplays que siempre quise hacer desde que empecé a subir videos Solo que nunca había podido por lo mismo de que es muy difícil traer estas cosas al juego Por primera vez en la historia vamos a buscar a Satanás para hacer un pacto con él dentro de este videojuego Estoy llegando a la zona donde supuestamente podemos encontrar a Satanás Vean ese humo todo misterioso Esta parte se parece muchísimo al lugar donde Robert Johnson hizo este trato con un demonio en 1920 La hora para hacer pactos es hasta las 12, no? Falta una hora, a ver si vemos algo raro por mientras Y lo que tenemos que hacer es buscar un cruce de caminos Ahí nos va a estar esperando un hombre para hacer un negocio O sea, yo en este gameplay le voy a proponer que este canal llegue a 100 millones de suscriptores a cambio de mi alma A ver si eso pasa Imagínense, no? O sea, estoy vendiendo mi alma por 100 millones de suscriptores Ah, que onda, que onda, que onda, y hay alguien Que es esto? Oye, que onda Es una manifestación de Satanás, wey, que onda, es una vaca, un hombre vaca Vámonos aquí Que está pasando Esto está muy misterioso Estamos encontrándonos a diferentes demonios Este va vestido de vaca, vamos a matarlo con una bomba Listo Que onda, una vaca flotando Wow ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son estos? No, tranquilos, tranquilos Son como demonios ¿Qué está pasando? Hay un ritual aquí satánico Ok, esto no es lo que esperaba Oh, ahí está el señor Ahí está el señor de traje Es un señor muy elegante, si se dan cuenta Y nos está proponiendo un trato 100 millones de suscriptores por mi alma Ok, acepto 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 Y para hacer el trato te rompo la cara Listo Wow Amigos Vendí mi alma al diablo Por 100 millones de suscriptores Ojalá y cumpla su trato ese güey O si no lo voy a agarrar a Zappes en el infierno ¿Qué está pasando? Este es uno de los gameplays más misteriosos que he hecho Oh Son perros demoníacos A ver, estos ya me traen hasta la madre Ya dejen de golpearme Muera perros Les voy a lanzar esto Hay unos perros literalmente aquí Son perros en fuego Oh mierda Vámonos, 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 vámonos Vámonos ¿Dónde quedó el señor de traje? ¿Desapareció? Hay gatos Esto es muy macabro De verdad ¿A quién se le ocurren estas cosas? Me va a morder un perro No, 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 por favor No me muerdas Me quieren morder el trasero Hay que escondernos Ok, el perro no puede cruzar Miren, aquí hay algo rojo ¿Qué es esto? Que hay aquí adentro Vamos con una escopeta No sabemos qué es lo que podemos encontrar Ah, es un portal Es un portal tal vez al infierno Vamos a entrar Vamos a entrar a este portal Oh Oh Satanás está en el infierno Hola hermano Qué raro Es el demonio Tranquilo viejo Puedes viajar a otras dimensiones Y porque tiene un palo gigante Con una calavera Voy a abrir fuego Listo Muérete Muere Ya está muerto Es Satanás Satanás Dame mis 100 millones de suscriptores ¿Por qué no me da mis 100 millones? ¿Dónde quedó? Ya, ya está muerto Ah no, sigue vivo Sigue vivo No hay que pelear contra él Yo lo último que quiero es pelearme con Satanás En verdad Vámonos de aquí Puedes viajar en portales Esto es lo más épico que he hecho O sea, vas al infierno Literalmente Estos son portales al infierno Vamos a matar a este perro, ¿no? Que nos está siguiendo Y esta señora también ¿Quién es? A ver ¡Maldito perro! Muérete Los perros son muy agresivos ¡Otro demonio! ¿Cuántos son? Como que hay diferentes versiones de Satanás Este está vestido como alguien de un circo, ¿no? Como el presentador de un circo Tranquilo ¡Wow! Esto está súper satánico Miren Otro portal Otro portal a otra dimensión Primero que nada Estamos en medio de la nada Y esta señora no me deja de seguir Es una asiática Es que son señores que están poseídos Otras personas que vendieron su alma al diablo Probablemente Amigo, no le venden un alma al diablo Yo ya lo hice Y estoy arrepentido Hay que entrar aquí A ver qué hay ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos? Otra vez en un bosque bien raro Este es otro más maldito Vean Este está Con la cara negra Es otro demonio Esto me está dando miedo No me ataques, ¿eh? ¿Qué estás intentando hacer aquí? ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¿Y este quién es? Es un hombre lobo Vamos a darle en el rabo ¡Oh! ¡Le sale agua! ¡Le sale agua de ahí! ¿Qué onda? Estos son portales A diferentes dimensiones Con diferentes demonios Y lo que me estoy dando cuenta Es que cada uno es diferente O sea, ya vimos a uno de negro Otro iba con un martillo gigante Y una calaca O sea, no sé, güey Cada vez salen más personas Tranquilos Yo solo quería hacer un pacto No sé por qué me atacan Yo había visto otro portal No, a ver Ese es uno Allá hay otro Esta es una de las historias de terror En GTA más épicas Que he estado jugando en mi vida ¿Qué dice aquí? Hay un letrero Dice que te alejes de la zona Básicamente ¿Escuchó gritos? En esta parte se escuchan gritos ¿Se dieron cuenta? Esta señora tiene una copa de vino Como que hubo aquí un ritual ¡Ya! ¡Deja de golpearme, viejo! ¡Cállate! ¡Cállese! ¡Sáquese! Tienen mucha vida Y no se mueren Por eso no peleo Tal vez ustedes digan Oye, ¿por qué no peleas? Por lo mismo De que tienen muchísima vida Y cada vez salen más personas Tranquilos, tranquilos, tranquilos Tal vez aquí haya algo oculto Me estoy dando cuenta Que este lugar tiene cosas ocultas Amigos, no me van a creer Acabo de descubrir un secreto Si te pones en esta cámara Y te metes a esta parte Vean, me voy a meter En esta zona está el señor del traje En esta posición Y arriba hay un puerco Esto está súper raro Miren, este es el verdadero demonio Vestido de humano Este señor se te aparece Y te dice Oye, yo voy a cumplir tus sueños A cambio de tu alma Vámonos de aquí ¡Vámonos de aquí! Corran por su vida En la parte de allá Deje el coche Aunque no lo veo Me están siguiendo perros y todo Es lo malo, ¿no? Ya que te metes con el demonio No hay vuelta atrás Oye, tranquilo, hermano A ver si la escopeta lo mata Muere Es inmortal No, no, no ¿Cuál inmortal? Está muerto Hay que dispararle Lo más que puedas Ya, ese ya murió Ahora falta esa Creo que ya murió también No, no, no Esa sigue viva Muere Ya, ahora sí murió ¿Qué onda con esta gente? Está muy raro Vámonos de aquí Ahí hay un coche Este es nuestro coche Para escapar de aquí Ese coche nos va a ayudar A escapar de aquí Este lugar está maldito Miren, siguen apareciendo Más poseídos Hay que escaparnos Hay que escaparnos Del desierto Ya estoy en la ciudad Al fin logramos escapar Espero les haya gustado Este gameplay Deja tu me gusta Para más videos Suscríbete si no te has suscrito Hasta luego Adiós ¡Súpera, te has sabido! ¡Súpera! 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 ¡Gracias!